La cumbia dorita Quieren bailar La cumbia bonita Ya va a empezar A ritmo de este conjunto Vamos todos a bailar A ritmo de este cumbión Que alegra mi corazón La cumbia dorita Quieren bailar La cumbia bonita Ya va a empezar Si bailar no puede Ella respira A ritmo de cumbia Ella bailará La cumbia dorita Sabe bailar La cumbia bonita Que te enseñará Un pasito pa' delante Un pasito pa' atrás A ritmo de este conjunto Todo el mundo bailará Un pasito pa' delante Un pasito pa' atrás A ritmo de este conjunto Todo el mundo bailará Un pasito pa' delante 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 Gracias por ver el video